¿Qué onda creas? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Así que comencemos Esto va a ser super rapidito Recuerden que estos códigos son códigos que yo voy a estar probando Y que vamos a descubrir a medida que van pasando los segundos, los instantes, los minutos Si van a funcionar o si no van a funcionar Ahora, no lo descarten ¿Por qué? Porque posiblemente sean códigos de otra región ¿Sí? Y porque hay varias regiones Así que hay que probarlos A ver Ahora Siempre se los he comunicado Y siempre se los he dicho chicos Que este canal no solo sube códigos No Sino sube mucha más información De todo tipo, de todo evento Todo lo relacionado con Garena Free Fire Todo es todo, ¿ok? Así que tengan presente esa épica información Porque muchos no prestan atención A que YouTube ahora tiene una nueva forma de mostrarnos la información De mostrarnos los videos De que ustedes estén informados Y que pues puedan tener ahí contenido para entretenerse Y pues obviamente pues Ver a ver qué pasa Así que Relaz Vamos a ver Ahora Estoy subiendo todos los eventos de evento cápsula de mapas Que Y está algo fácil Algo fácil La primera misión Y el primer evento Estuvo bien difícil Que era el evento del invernadero Que muchos estaban buscando Ya ahí para abajo Y ahí para abajo Garena Free Fire Nomás que Dar información Ahí básica Normal Y digo Ah bueno Pero bueno Así es esto A veces Tenemos la oportunidad A veces No la tenemos A veces nos va bien A veces no nos va bien Así que Pues Vamos a intentar aquí Continuar así Viendo este tipo de contenido Ahora Youtube Me has Eliminado un video muy bueno Me dolió Sí Pero bueno Así es esto Se pierde Se gana Y se va bien A veces Así funciona Yo quería que siguiera funcionando Pero no sé si volvielo a subir Porque sé que no hice nada malo Y sé que solo fue mi título El que lo hizo Pero bueno Así es esto Ahora Que más les puedo decir O sea No presten atención Yo sé que ustedes están viendo Que los códigos no están funcionando Pero yo más que todo esto Lo traigo para que ustedes Entretengan un ratico Vean si les van a funcionar Y si no Pues si no Pasen a los siguientes videos Que tengo ahí disponibles Que es todo lo relacionado De Free Fire Todo o sea Imagínense todo lo que tiene Free Fire Todo eso yo lo subo Las agendas semanales Todo De por sí Hoy hay agenda semanal Y de por sí Hoy la voy a estar subiendo Y pues les voy a estar informando A ver que tal Como nos va ahí Pues hay que Estar épicamente atentos Al canal Y pues Estén Siempre ahí informados O sea Ah Y hay una aplicación Para que ustedes generen ingresos Totalmente gratis En la descripción Les voy a estar dando El código El código Y pues Ahí está Vamos a ver Que tal si si Que tal si no Así que nos estaremos viendo Ahorita con más información Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!